Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. La Conferencia Episcopal de Colombia ha propiciado una celebración en los días 1 y 2 de julio para reflexionar con rigor histórico acerca de la presencia de la Iglesia en estos 200 años de vida independiente que va a cumplir el país. Ha habido compromiso evangelizador, esfuerzo misionero, realizado por muchos hombres y mujeres desde los años del descubrimiento y la colonia. La participación de los creyentes convencidos, presbíteros y laicos en la gesta de la independencia fue notable, pero se busca descubrir y subrayar las líneas maestras de lo que ha sido la vivencia de la fe en Jesucristo al irse forjando la nacionalidad colombiana. Esperamos que este Congreso de Historia ilumine aspectos desconocidos del actuar eclesial. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.